Como se recuerda, el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, está en Uruguay, donde este martes debería reunirse con el técnico de universitario, Jorge Fosati, para explicarle el proyecto deportivo de la selección peruana y tal vez terminar un acuerdo de palabra, ya que como se sabe, no van a hablar de montos económicos, que es de lo que menos discute el ciego y de lo que tampoco le interesa hablar por ahora al uruguayo, ya que teniendo la vía asegurada, lo que más le mueve la aguja es dirigir en un mundial de fútbol, cosa que con todos los cupos que nos regalan a Comebol, bien podría haber una gran chance de ponernos por lo menos en el puesto de repechaje. Por lo escuchado, te vas a indicar que el nuevo técnico de nuestra blanquirroja sería el entrenador charrúa, sin embargo, en medio de esta novela, por conocer quién es el estratega de la selección peruana, hay otro técnico que se desvive por nuestro país, Ricardo Varec. El tigre, al que consideran como el mejor técnico en la historia de la bicolor, salió por la puerta falsa de la selección, perdiendo contra Australia en el fiasco más grande en la historia de la blanquirroja. Encima y todo, cuando parecía que estábamos encaminados a Kermeko en la bicolor, se entrometió el reelecto presidente de la federación, Agustín Lozano, ya que como se sabe, el revendedor de la Viena le gustan los mequetrefes que alían chicheño a todos sus mandatos, y al tigre, hace rato le venía incomodando en su conferencia de prensa, por lo que hicieron la pantomima cuando viajaron a Buenos Aires para renomarle al técnico gaucho. Al final, Gareca desistió de seguir entrenando a la selección peruana. ¿Pero querrá volver a dirigirnos? La respuesta la da el mismo Estratega Che en el canal Mauricio Michel. ¿Volverías a la selección peruana? ¿Volverías a evaluarlo? ¿Volverías a sentarte a conversar? ¿Tienes la energía? ¿Tienes las ganas? Y tu respuesta fue, es imprudente responderte esto porque hay un técnico en funciones. Hoy ya no está el técnico en funciones. No está, ya no. Oficialmente no se ha consumado porque hay un tema legal que resolverse, pero deportivamente sí, ya se tomó una decisión y la federación está buscando un nuevo técnico. Pero, ya en este panorama, ¿tú volverías a sentarte a evaluar dirigir Perú? Perú es un país que yo lo quiero, nosotros lo queremos, ¿viste? O sea, lo que pasa es que como se dio, la cronología que se dio de todo, no le veo sentido que ahora nos busquen a nosotros para continuar algo o para ver si podemos torcer algo. Pero, no, no, no lo encuentro, ¿viste? En la parte deportiva. No porque uno no quiera volver al país o no quiera volver a dirigir la selección, sino que no lo hallo de parte tampoco ni de la federación, ¿no? Sí, claro. Permíteme interpretar un poco lo que dices. No encuentra sentido a que si con esta dirigencia se determinó tu salida, tan poco tiempo después la misma dirigencia te quiera buscar. Claro, no lo encuentro. Pero si se apostó, dicho por el presidente mismo, a un cambio en la conferencia de prensa, cuando se presenta Juan o cuando se los presenta, se los presenta como un cambio, que le quieren dar un cambio de curso a algo que de pronto venía, fue en funcionamiento, pero que después, ¿viste? Entiendo yo que en ese cambio que se le quiere dar, no le encuentro un sentido de que esa dirigencia vuelva a nosotros a buscarnos para algo que no se cree. En otro contexto, en otra situación, quizás con otra dirigencia, quizás ahorita, quizás en un tiempo, sí habría más posibilidades. ¿Tu fuego interno de regresar a la selección con esta generación de jugadores con los que ya analizaste que podrían también ser útiles, lo analizarías? ¿Cómo no voy a analizar de un país que me dio todo, nos dio todo, nos dio un prestigio y encima me da la posibilidad Perú de ir a un Mundial, cosa que se me negó como jugador, de ir a un Mundial después de 36 años, hemos vivido cosas fuertes. Entonces, hemos vivido cosas muy fuertes con la gente y con los muchachos, con los jugadores. Nosotros creemos en los jugadores peruanos, creemos. Entonces, ¿cómo yo no voy a contemplar la posibilidad de poder llegar a volver hoy o mañana a dirigir en Perú? ¿Viste? O sea, a la selección. O Perú, en el país. O sea, ¿por qué? Porque es un país que uno quiere. Hemos vivido cosas muy fuertes. En conclusión, tendría que cambiar la dirigencia. Pero lo que pasa es que, porque las formas que se dieron, ¿viste? Si, qué sé yo, si el presidente, en este caso Agustín Lozano, llegado el momento de una renovación, encuentro que, teniendo una manera de proceder en la cual, inesperada para mí, ¿por qué inesperada? Porque había la confianza suficiente como para hablar cosas en privado, para que no trascienda públicamente, imprevistamente, imprevistamente, hay otra postura que yo desconocía. De reducirte el sueldo, digamos. Pero no, pero, o sea, sea lo que sea, no me gusta hablar de plata, porque yo sabés que el escapo, esencialmente, hubo una campaña y hay una campaña, que no sé de dónde sale, en la cual, cada equipo, cada lugar que me hablan a mí, yo pido demasiado o la barbaridad de que yo pido. Tema número uno. Sí, perdóname que te corte ahí, porque efectivamente, hace poco, se escritró la información, no sé de dónde, que Gareca no está en los planes de la federación, porque cuesta mucho. Exactamente, pero así me sale en cada equipo. Y la primera información que sale, no sé de dónde sale, ¿viste? Pero bueno, llega a oídos de todos lados, o sea, que primero ha salido una campaña, me han difamado con algo que yo no forjé ni tengo nada que ver, ¿viste? O sea, yo, lamentablemente, cuando se empezó a involucrar el tema económico, fue un tema en la cual no acepto que tome estado público. Ahí das por acabar la conversación. Exactamente, para mí, cuando se toca con la necesidad de la gente, con los problemas que tiene la gente, no me interesa para nada, ¿viste? Es algo en la cual yo le escapo a todo eso, ¿viste? No me interesa. Y encima, si no se lo atiende, o si gente que no tiene la decisión final de esta conversación, ya no me interesa, ¿viste? ¿Por qué? Porque cuando a Mario le tocó, estaba Edwin Oviedo, estaba la gente más importante de la federación, y Edwin Oviedo renovó contrato con Mario Guppelli, y con mi hijo, y con la gente que me corresponde. Cuando ya no hay un interés, y cuando encima de todo eso, ¿viste? Es una postura donde toma estado público, todo eso ya no me interesa para nada. Por lo escuchado, se ve que Ricardo Gareca está deseoso de dirigir a Perú. Y esto podría concretarse, pero no para entrenar a la selección peruana, sino a otro club. La información trae el presidente deportivo Diego Revolati. Entonces, en universitario, ya empiezan a darse cuenta que hay algo mucho más concreto que simplemente intenciones. Oblitas en Uruguay, esperando una luz verde para reunirse con Fossati, que lo está esperando. Por lo tanto, la U empezó a buscar un plan B. En la mesa de universitario, una persona muy cercana a Gareca, como Antonio García Pai, que ha trabajado tanto tiempo con Gareca, ha puesto el nombre de Gareca en la mesa. Hay un camino muy largo hasta que Gareca sea el técnico de la U. Pero el nombre esté en la mesa, y como pasaba en alianza con Nicolás Rey, que ha trabajado también mucho tiempo con Gareca, que lo tiraba a la mesa, y como niño, bueno, García Pai dice, bueno, busquemos a Gareca. No es el único nombre en la mesa de la U, pero ya en la U se están haciendo la idea de que Fossati es muy probable que sea el técnico de la selección y no sea el técnico de la U. Descartado totalmente que pueda dirigir a los dos equipos. Eso, ni para la federación ni para el universitario, es una opción en estos momentos. Como se los avisamos ayer, el técnico rioplatense será puesto en la mesa de técnicos que podrán llegar a la U, en caso se oficialice, lo de Jorge Fossati a la selección. Y si bien su precio es alto, de ninguna manera Gareca va a cobrar lo que cobraba en la selección. Eso que les quede bien claro. Ni la U ni ningún otro club en esta parte del mundo para lo que a Gareca se le daba en su ciclo por la bicolor. No en su sueldo estaba superinflado, por lo que el Tigre, si quiere volver a dirigir a algún club, deberá sincerarse y bajarse el sueldo. Además, el adhesor Antonio García Pai sería una pieza clave a la hora de negociar con el argentino para que llegue a Atte. De estas maneras, ya les avisamos en un video anterior quienes más estarían en carpeta del equipo crema. Por lo que por ahora, toque esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.